Compatriotas, el cabecita de cebolla cambray, nuestra cabecita de algodón, en la mañanera de hoy se burló, se burló tal cual de los representantes gringos que según eso andan amenazando a México diciendo de que ya no les vamos a mandar los 60 millones de dólares para apoyarles en la guerra contra el fentanilo. Hazme el cabrón favor, 60 millones de dólares es lo que tiene atorado una pinche muela Mark Zuckerberg, o sea, son mamadas, hacen parecer a México como si fuéramos pinches aldeanos compatriotas, pues el presidente dice que los metan por el culo ese pinche dinero. Bueno, el presidente no dijo eso, así yo lo interpreto, pero el presidente se burló de ellos como diciendo, no hay que tomarlos en serio, uy, ¿qué vamos a hacer? 160 millones de dólares, el presidente de manera sarcástica respondiéndole a estos pinches hipócritas representantes gringos que no hacen nada, no hacen nada para combatir el consumo de drogas en su territorio, compas. Es lo que el presidente dijo una vez y yo he dicho desde siempre, ¿dónde están los narcos gringos? ¿Qué piensan? Que toda la cocaína y todo, nomás cruza la frontera y de manera mágica, cabrón, la droga se esparce así a todos los consumidores. No, compas, ¿dónde están los narcos gringos? El gobierno los protege, compatriotas. Es por eso que AMLO se caga de risa, pinches hipócritas. Te voy a poner cómo el presidente se burló de estos ridículos. Maldita sea, si ves esto en Facebook, compártelo. Si lo ves en YouTube, también compártelo, maldita sea. Escucha a nuestro cabecita de cebolla cambray cómo le responde a estos pinches gringos que para empezar son gatos de los empresarios. Todos los congresistas gringos son gatos de empresarios, de fabricantes de armamento, de las farmacéuticas, de los medios de comunicación, compatriotas. Así como los diputados aquí de derecha tienen el culo comprado por los millonarios, hasta por el narco. En Estados Unidos, todos los congresistas recibieron dinero en sus campañas de farmacéuticas, de las pinches armadoras, de los fabricantes de armas, y hasta de los delincuentes, si me apura. Solo que no quieren investigar esos pinches mierda. Compatriotas, si ves esto en Facebook, compártelo también en YouTube. Te recuerdo que en la descripción, México Inexplicable y México Embriagable. Suscríbete a esos canales que están en la descripción, o si no lloro. Escucha al presidente cómo de manera sarcástica se burla de estos ridículos. Deja tu like. Tenemos presidente. Hay mucho presidente que los gringos se den cuenta, porque al parecer no se han dado cuenta. Deja tu like. Entonces sí hay condiciones en México muy favorables para la inversión. Y esto de los legisladores de Estados Unidos, pues hay que verlo así. No darles mucha importancia. No darles mucha importancia. Son gatos. Sigamos viendo. Es como la propaganda de estos tiempos. Y también en Estados Unidos, no crean ustedes que los toman muy en serio. Ni siquiera se publica en los periódicos de Estados Unidos. Son otros los temas. Aquí sí, a lo mejor está en el... ¿No está en el Reforma hoy? ¿Lo de los legisladores? Sí, no. A ver, ponlo, ponlo. Este... Porque... En vez de que estuviesen los del Reforma, ¿no? En un editorial... Cuestionando... Cuestionando... Estas amenazas... En contra de... El gobierno de México... Para no decir de México... Por irracionales... Este... Sacan la información... Dándole... Crédito, ¿no? Apoyando... De manera... Indirecta... A los legisladores de Estados Unidos... Que no nos van a dar 50 millones de dólares. Vamos a ver cómo lo hacemos para... Conseguir los recursos. Porque no vamos a tener ni para pagar la nómina. ¿Por qué no nos van a dar 50 millones de dólares? No, de veras que... Se pasan. El presidente ironizando... Sarcásticamente... ¡Uy! ¿Qué vamos a hacer? Mi esposa Beatriz no va a comer, cabrón. A ver cómo le hacemos. A ver cómo le pago a mi gabinete. Le voy a pagar en especie granos de arroz. Este... Granos de maíz. No puede ser. Porque los gringos no dan su pinche apoyo. Pinches ridículos. Dólares sangrientos. Deja tu like. Maldita sea. Espárceme. Soy nutritivo. Sigamos escuchando al líder supremo... Sweet Cotton Head. Nos hemos pedido desde hace cinco años. Nos habían ofrecido... No, para nosotros, para Centroamérica, cuatro mil millones. Nunca han dado nada. Ah, pero para Ucrania, pinche Biden abre la cartera con dinero de los contribuyentes gringos. Este, se la pasan manteniendo. Ahí en Ucrania, pinche guerra asquerosa que no sirve para nada. Los ucranianos están cayendo como si fueran pinches hormigas. Y los gringos dándoles y dándoles dinero. Hay reportes, compa. Los rusos están diciendo que los ucranianos ni siquiera están gastando el dinero en cosas de guerra. Ya varios están desertando, se están clavando el dinero, el armamento. Hasta los pinches narcos mexicanos se lo están comprando a los ucranianos. Según eso, los ucranianos están siendo más pinches corruptos. Y los gringos, miren, mamán, dándoles, dándoles pinche dinero, bola de ridículos. Y a Centroamérica, para resolver los problemas reales de migración, no dan nada. El presidente lo está diciendo. Que se metan esos pinches cincuenta millones por el orto, los gringos. Sigamos viendo, deja tu like. Antes daban para el llamado Plan Mérida. ¿Y saben qué daban? Helicópteros, artillados, militares. Cuando lo que se necesita es apoyo para el desarrollo, para el bienestar de los pueblos. No armas, sino producción de alimentos, creación de empleos, bienestar. ¿A dónde está lo de...? Ah, claro, no. 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 Falta voluntad a AMLO ante el narcotráfico. Juzgan republicanos. Frena, ayuda a México por no atacar fentanil. ¿Cómo ven a estos? Sensacionalistas, igual que los legisladores. Irresponsables. Recordemos que hace poco se hicieron muy vistas una entrevista donde un pinche legislador gringo con ascendencia de la India diciendo de que vamos a invadir México. Mejor hay que decirle a ese pinche legislador gringo con ascendencia a India que mejor compre papel higiénico y se limpie el culo, cabrón. Porque recordemos que los cabrones no se limpian el culo. Compatriotas, es el asunto que se quede ese pinche dinero, ese pinche congresista para que compre papel higiénico y aprenda a limpiarse el culo, compatriotas. Voy a creer, pinches migrantes y no quieren inmigrantes. Son unos ridículos, compa, no lo puedo creer. Sigamos viendo. Deja tu like. De Estados Unidos, del partido republicano. También de los demócratas. Es una estupidez pensar que en Estados Unidos hay demócratas y republicanos. Son la misma pinche mierda. Obama era demócrata y fue en su época, en su administración, donde más migrantes regresó. Y si recuerdan, Obama es minoría. Era negrito cucurumbe y tú dices, güey, y era el demócrata. Imagínense que eran los pinches republicanos. Mandan a encarcelar a todo cabrón que tenga piel morenita. Chinga la madre. Es una gran hipocresía lo que pasa en Estados Unidos. Afortunadamente, tú que me ves, compa paisano, date cuenta. Que no te vean la cara los gringos y su gobierno. Ustedes mexicanos en Estados Unidos, únanse. Estén informados. Acóplense con los afroamericanos. Estoy viendo en internet que hay una hermandad que están haciendo entre mexicanos y afroamericanos. Esa mierda me gusta, maldita sea. He visto los videos donde los afroamericanos festejan el 16 de septiembre y la chingada. Obviamente, también las mexicanas, pues se la amparean, ¿no? Porque hay cosas que saben de la anatomía de los afroamericanos. Y las mexicanas, pues dicen, de ahí yo soy, me apunto. Yo le brinco como en brincolín. Compasito, hasta recuerdo que es humor negro. Deja tu like. Sigamos viendo con el presidente en Sarta. Y se burla de la pinche hipocresía gringa. Deja tu like. Compárteme hoy, lloro. La gente ya no les cree. Absolutamente nada. Muy bien. Así el presidente le cerró el hocico a estos pinches congresistas ridículos. Compatriotas, así está el asunto. ¿Tú qué demonios opinas? Yo te voy a pedir que compartas este video. Porque si no, el silencio nos está matando. Que la gente sepa cómo está el pedo chingado. Checa el video que subí hace rato. Este, cómo AMLO defendió a Ana Guevara. Checa el video de ayer. En la descripción. México inexplicable y México embriagable. Sígueme apoyando. Muchas gracias, maldita sea. Ahora sí, perre. Siempre a la izquierda. Con el pueblo. Viva Cottonhead. Que nos defiende de la hipocresía gringa. Adiós. Adiós.